No afirmo, Gardel era francés y Doña Berta era la madre. Todo lo demás, permítame que le diga, fue la alucinación de un señor que se llamaba y que inventó esa historia en Montevideo, diciendo que era de Uruguayo y las demás cosas que dejó, barras feas, horribles. Ese señor visitó mi casa en una oportunidad acompañado de Emilio Trecedo con la señora, que eran íntimos amigos de mi padre. Mi padre ya había fallecido. Entonces, a Uribe le pidió a Trecedo que lo trajera acá a casa y vino. Cuando empezó a hablar y a decir que Gardel no había nacido en Francia, mi madre, que no era calabresa, casi lo come. Y le dijo que ningún, ¿cómo podía decir una cosa semejante? Y él se atrevió a decir en ese momento que Gardel era hijo de un incesto que había nacido de la relación de un padre con su hija. Mi madre casi lo mata y le pidió que se fuera de casa. Trecedo, pobre, estaba de lo más desorientado, pobre, porque él había sido engañón en su buena fe. Nunca más sufrimos nada más, se fue, nunca más nos cogimos más nada. Siguió escribiendo sus idioteces. Yo seguí recibiendo gente que me mentía, que no, que eso no era cierto, que de ninguna manera, que Gardel era francés, y los otros que les daban a, como los uruguayos, nos quieren a nosotros, son nuestros hermanos. Yo, mi padre es uruguayo, pero yo pienso que en el fondo, ser, digamos, con Ciudadanos de Gardel era una cosa tan importante, tan, que no podían dejarse a los argentinos eso, de cálculo. Digo a los argentinos porque él se crió prácticamente acá y todo, sin dejar de desconocer que sí era francés. La prueba está, que a mí me noté poco tiempo a ver un coleccionista, que yo no recuerdo el nombre, pero sí tengo el libro autografiado de él, y este señor me dijo que él había estado en el Uruguay, con, digamos, las máximas autoridades de este pensamiento de Gardel en Uruguay. Y que le había contado un montón de cosas. Que él había pedido documentación, y que esto le dijeron que documentación exacta no existe, pero sí existe la documentación de Gardel, nacido en Toulouse, en el hospital, el día, la hora, y todo. Cuando mi padre y Gardel, en el año 23, fueron a Europa, ellos fueron a conocer la casa de Gardel, ellos estuvieron con la familia de Gardel, con los tíos de Gardel. O sea que es una cosa totalmente incongruente la que ellos dicen, y a mí me indigna, me pone mal que digan que Gardel no había nacido en Francia. Y yo conozco a doña Berta, ustedes ven la fotografía, en que ella está, doña Berta con mi madre, doña Berta venía acá a almorzar, a tomar el té, y Gardel era como de la casa. Él le llamaba por teléfono, hablaba con usted, no conocía, está, el Teor Razano, abre el malito de no Gardel. Porque era divino, realmente. Y le gustaba muchísimo la comida que hacía mi madre. Entonces mi madre preparaba una salsa como, bonita, llana, salsa ruta. Y él iba a la cocina y decía, bueno, mojaba un poco el pan, y lo mojaba. Y comía la comida que mi madre hacía. Así que, yo estoy, pero no segura. Yo juro por mi vida, por lo más sagrado, que Gardel era francés. Y que todo lo demás es mentira. ¿Sabe qué doble mérito tiene esto que usted acaba de afirmar, y con tanta vemencia, con tanta seguridad, chichita? Porque, precisamente, se inventaron tantas historias de una cierta dicotomía entre los caracteres de José y de Don Carlos. Una enemistad, que seguramente usted me va a hablar de algo absolutamente distinto, porque hasta último momento sé que estuvieron reunidos y creo que fue en esta casa. Sí, señor. Y se suma a eso la nacionalidad de su padre, que era el uruguayo. Así que creo que debe ser una de las personas que más posibilidades de ser creíble, si me lo preguntan a mí, yo también, a causa de la documentación que conozco, podría ser totalmente parcial, pero viene de usted que conoció el medio, que estuvo en el medio, que, ya le digo, podría con mucha facilidad, por la simpatía que le puede llegar a tener a la nacionalidad uruguaya, por su padre mismo, ¿no? Decir algo muy fácil, que sí, que realmente... Así que tiene muchísimos méritos. Yo creo que en este momento debe ser la persona que más firmeza, en su opinión, puede dar en esto. Yo estoy firme, segura, de que Gabriela en francés, de que Doña Berta era la madre, que lo adoraba. Después toda la historia de Doña Anaís, con Don Fortunato, ella vino a parar a la casa de Doña Anaís, era planchadora. Sé que en un libro le dijeron que era una prostituta, eso es una aberración que no tiene perdón de Dios. Yo que creo en Dios, lo perdono, pero sé que Dios en su momento va a hacer justicia. No puede ser que diga unas cosas delijantes. De una señora que se ganaba la vida planchando y lavando. ¿Tenía una cierta relación de amistad con mamá? Sí, tenía muy amigas con mi madre. Y venía, ya les digo, venía a comer, venía. Una mujer muy humilde era Doña Berta. Doña Berta era una mujer que vivía para el hijo, porque como buena madre soltera, el hijo era todo para ella. Entonces vivía para su hijo, especialmente para su hijo. No porque Canito es esto, no porque Canito le gusta tal cosa. Y después Doña Anahí lo mide. Así que... ¿Qué le contestaría a aquellos que dicen que Gardel nunca se dejó una foto con su madre porque la odiaba? Eso es una mentira, una calumnia grandiosa. Porque Gardel, la madre la llenó desde el primer momento que Gardel empezó a tener dinero, compró la casa, la madre dio toda clase de comodidad. Y la madre de Gardel viajaba una vez por año a Francia y al visitar a su familia. Gardel la tenía en lo más alto que se puede tener a una persona. La adoraba la madre. Y eso de que no se ha atacado una foto es una cosa que... Una casualidad debe haber sido. Una cosa que... No sé. Es como si dijeran que... Gracias. Gracias. Gracias.